Te burlaste desde mis sueños, siempre me trataste mal Te miraba, me veía, y eso me gustaba tanto Me acerqué, quise hablar, pero vos querías pelear Y a mí tanto me gustó, que no te dure ni un rato Y a veces pienso, cuando me quedo solo Te extraño, te lloro, que he vido a arruinarse con vos Y en días no hubo mal, hoy te soñé No quiero recordarte más lo que hace bien Quisiera confundir que estás muy lejos Y que no te importa nada de lo que me pasa Y cada vez que pienso en vos, quiero volver Y al brillo de tus ojos, yo quiero ver Detesto no saber Si te acordás, el niño no te importa nada Pero que me pasa Me pasa Me pasa Me pasa Me pasa Me pasa Y a veces pienso, cuando me quedo solo Te extraño, te lloro, que he vido a arruinarse con vos Te juro, grita, me está costando mucho Termino los días cansado de esperarte Y en días no hubo mal Hoy te soñé Podiabas el amanecer Yo también Quisiera comprender Que estás muy lejos Y que no te importa nada de lo que me pasa Y cada vez que pienso en vos, quiero volver Y el brillo de tus ojos, yo quiero ver Detesto no saber Si te acordás, el niño no te importa nada De lo que me pasa Y en días no hubo mal Hoy te soñé Hoy te soñé Las noches con el huracán Hoy me ocurré Quisiera comprender Que estás muy lejos Y que no te importa nada de lo que me pasa Y cada vez que pienso en vos, quiero volver Y el brillo de tus ojos, yo quiero ver Y el brillo de tus ojos, yo quiero ver Y el brillo de tus ojos, yo quiero ver Y el brillo de tus ojos, yo quiero ver Y el brillo de tus ojos, yo quiero ver